La Voz y el Arte 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 Hay caminos que te hacen solos y piensas que traen los dos malos El aire se abre la boca y te besa el corazón Barcelona navega por río, la tarde de conmocor México despeditiendo, Londres sin tonización Dame la mano, segurismo, somos un tambor y una voz La voz de Dios, su corazón es mío, canta al mismo tiempo La voz de Dios, su corazón es mío, canta al mismo tiempo La voz de Dios, su corazón es mío, canta al mismo tiempo La voz de Dios, su corazón es mío, canta al mismo tiempo Gracias por ver el video.